bienvenidos a un nuevo podcast original de radio Kronos el oráculo del fin de semana y de la semana entrante un saludo para toda la gente quienes llegan recién a la sintonía de www.radiocronos.com así es la emisora que toca el alma bueno se han dado cuenta de algo bien interesante que los días han pasado rapidísimo ya estamos a final del primer mes del año qué cantidad de cosas no y el tiempo parece que desapareciera eso es normal después del solsticio del invierno los días pasan muy rápido pero hacia mediados de febrero ya se va ralentizando bien un tema por ahí un momentito es un comentario pequeño hoy hay varios comentarios las posibilidades reales que el núcleo de la tierra se ralentice o se mueva son mínimas son teorías son hipótesis físicamente es muy difícil de usted se imagina la fuerza de gravedad que tiene eso en el centro de la tierra para que el núcleo se mueva de hecho las posibilidades que el núcleo de la tierra sea material sea hierro como dicen por ahí pues son mínimas las presiones que se manejan en el centro de la tierra deben ser violentísimas pero bueno hay de todo sin embargo no hay una forma de comprobar absolutamente nada sea así o sea no pero lo que sí está pasando en el mundo es que hay un cambio del magnetismo terrestre y se mueve el norte magnético esto va a hacer que los próximos días haya problemas en la aviación haya problemas en los animales haya problemas en los peces existan una cantidad de señales raras porque se varía el campo magnético de la tierra y todo el mundo lo va a sentir eso va a producir muchas sensaciones por eso los aeropuertos en el mundo tienen que modificar eso va a ser un lío para la aviación deben modificar el número de la pista y eso hay que cambiar todo cartas de navegación aproximaciones absolutamente todo por esa variación del campo magnético y va a influir muchísimo en los volcanes pero bueno ya hablaremos de ello le cuento a todos los oyentes la próxima semana empezamos un cambio también algo que le sugiero a todo el mundo el año 2023 es un año para saberlo manejar con cuidado se va a dividir el oráculo a partir de la otra semana cuando ya estamos entrando en la primavera en el mes de febrero el oráculo tal como lo estamos haciendo en este momento seguirá todos los jueves con algunas ideas algunos temas y profundizando un poquito en ellos y los signos e intersignos del zodíaco y la luna de la semana y lo que se puede hacer con algunas sugerencias mágicas nos trasteamos para el día domingo en la noche a las nueve en punto en la noche porque nuevamente hacemos el comentario y hay muchísimos oyentes cosa que les agradezco de verdad desde el fondo de mi corazón y todo el grupo de wicca y de radio cronos también pues hay muchos oyentes que están en diferentes lugares del mundo que escuchan el programa entonces mucha gente se levanta el lunes por la mañana no alcanza a escuchar el fin de semana se olvida se pierde entonces a partir del mes de febrero el programa se divide el oráculo normal va y sigue el día jueves con una miradita y algunos comentarios de la siguiente semana y el programa de signos e intersignos del zodíaco y la influencia de la luna y la estación con algunos otros temas pues nos trasladamos para el día domingo hay que hacer cambios hay que modificar este es un año de lo que hemos hablado para trabajar manejar la situación algo que le sugiero a todo el mundo hay que replantear cosas hay que exigirse hay que mirar opciones hay que mirar alternativas para poder aprovechar este año de pausa y prepararnos para el este año que realmente requiere de mucha sabiduría que es el año del dragón el 2024 no se puede pensar en el 2023 todo lo que usted haga en este momento debe enfocarlo canalizarlo hacia el 2024 ese es el año donde tenemos que saberlo manejar y es muy prudente llegar estable al 2024 así que si este año puede pagar deudas puede dedicarse a ser más productivo exígase un poquito y hágalo bien eso por ese lado entremos al oráculo del fin de semana comienzos de la semana entrante bajo los auspicios de la noche de cuarto creciente en alejamiento eso quiere decir que la luna va hacia su apogeo el punto más lejano le recuerda a toda la audiencia la luna no tiene una órbita fija alrededor de la tierra ella se acerca y se aleja ochenta y pico mil de kilómetros en este momento vamos hacia el apogeo la del punto más lejano de la luna o sea la próxima noche de luna llena es el apogeo no se ve tan grande como es la luna del perigeo pero bueno va a tener una influencia esta semana se inicia los días serán más largos oscurecerá más tarde tendremos una calidad de clima diferente comenzarán las cosas a tener un cambio de energías y la primavera empieza a despuntar y esto te va a traer muchas cosas interesantísimas así que la semana es dinámica es de energías de ilusiones es de movimientos es de cambios y se empieza a acoplar las cosas hay una mala señal que pareciera que todo tiende hacia la mejoría y todo tiende hacia el avance y empiezan las economías a mejorarse y a estabilizarse una cantidad de cosas hay que tener mucho cuidado con eso porque porque eso es fugaz este es un año de estabilidad entonces se van a empezar a manejar este tipo de cosas pues bien entramos al oráculo les recuerdo a todos los oyentes este es un programa netamente de entretenimiento no es la idea crear ninguna actitud de zozobra o incomodidad simplemente es tratar de mirar qué puede decirnos este viejo oráculo tres cosas importantes es el sino que no obedece no corresponde con la voluntad humana los sinos están ahí no hay forma de cambiarlos y van a ocurrir pase lo que pase el lado mágico que es el hijo de las moiras las tres moiras del poder de los destinos que se encarga de entretejer los destinos cuando usted empiece algo nuevo un destino nuevo un proyecto nuevo un deseo nuevo cuando usted comienza un deseo nuevo un proyecto nuevo un nuevo destino le recomiendo las velas de las moiras pues hasta los mismos dioses de la cultura griega les tenían miedo y respeto y el lado mágico pues muy inquieto no hace que pasen muchas cosas el destino el destino es lo que construimos con base en las decisiones que se toma y este es un momento crucial porque porque aparecen muchísimos destinos en el horizonte de todo el mundo es un momento muy importante hay que saber tomar decisiones este año hay que saber tomar decisiones cada semana de acuerdo tenemos muy motivados la semana entrante con una sensación de seguridad muy alta con dinamismo con energía con nueva serotonina y esto hace que mucha gente tenga autoconfianza y puede terminar haciendo cosas que no debe cuáles asumiendo créditos esta va a ser una semana donde mucha gente puede llegar a equivocarse pues a la gente la llaman de los bancos mire le tengo una tarjeta de crédito le tengo un crédito de 50 millones le tengo esto y muchas personas pueden decir yo lo hago el asunto es que no se dan cuenta que van a tener unos intereses altísimos y que se van a meter en un problema no se vaya a dejar deslumbrar por las noticias por las señales tenga muchísimo cuidado durante los próximos días sí porque van a aparecer una cantidad de ofertas y mucha gente por las ansias de tener plata fácil termina perdiéndola entramos con el oráculo el clima del mundo pues a pesar que hay ese palpitar ese pulsar del invierno pues va a ser una semana de bastante intensidad de frío nevadas en el hemisferio norte algunos lugares con congelación todavía y hay una expansión del invierno el invierno se encoge y se expande no hasta que desaparece vamos a tener una semana de muchísimo frío en todo el norte incluyendo todo el territorio de canadá alaska eeuu muchísimo frío una ola de frío tenacísimo para la semana entrante temperaturas muy pero muy bajas prácticamente hasta méxico muchísimo frío en todo eeuu centroamérica también con bastante frío y ya en suramérica aumenta la temperatura en colombia Venezuela Brasil Argentina temperaturas más agradables toda Europa absolutamente toda Europa con muchísimo frío en España Saludes a muchos amigos allá en España en Valladolid muchísimo colombiano muchísimo latino en España produciendo trabajando con muy buenas alternativas muchos países del mundo están abriendo las puertas a la gente que quiere ir a trabajar es una muy buena opción si usted puede viajar a menos inténtelo mire otras opciones mide otras alternativas hágalo bien hecho y sin duda puede llegar a progresar vale la pena no al menos el intento mucho colombiano en España les mando un abrazo a todos los colombianos ya estaremos hablando de muchas cosas allí para favorecerlos y allá con nuestra compañera trabajo Ángela pues bueno igual saludes en Londres a Carolina la brujita de Radio Cronos la voz femenina de Radio Cronos mucho frío en Europa mucho frío en Rusia congelación prácticamente en China norte de China y todo China con las temperaturas supremamente bajitas menos 17 menos 20 menos 25 grados igual para Japón muchísimo frío en Japón saludes a todos mis amigos allá en Tokio la India con muchísimo frío Australia algunas temperaturas pero también con una ola de frío igual prácticamente para África y el norte de África casi tico que congelado igual que el Medio Oriente congelación que va a pasar durante los próximos días pues tenemos nieve llega muchísima nieve y esto va a ser una situación que va a incomodar a muchísima gente no se espera o no se esperaba tal cantidad de nieve pero hay un choque térmico el verano del sur que ya está ascendiendo en el sur se está entrando en el otoño y empieza a ascender el verano hay corrientes cálidas que van a chocar contra las corrientes frías o los vientos fríos del norte esto va a producir que hayan unos cambios abruptos del viento vamos a tener tornados que no deberían ocurrir tal como lo dijimos hace unos días y están pasando vamos a tener trombas marinas vamos a tener tormentas muy fuertes espontáneas ventiscas y los climas van a estar endiablados eso va indudablemente a repercutir en el tránsito aéreo con retraso de vuelos y alguno que otro accidente los accidentes aéreos van a seguir ocurriendo recuerde que siempre vienen por tres y ahora con esta variación magnética y todo lo que está pasando en la atmósfera terrestre con el sol pues va a ser una semana muy movida así que hay que estar atentos con las señales de el cielo el clima fuertes lluvias en el norte de eeuu también en Canadá algunas partes de Centroamérica y hay que estar atentos con Brasil Bolivia la Amazonía parte del norte de Argentina tormentas endiabladas van a ocurrir y a todos mis amigos en Panamá en el chocó colombiano también fuertes lluvias fuertes tormentas en el Atlántico se están formando como si van a estar totalmente alterado en el Atlántico Norte Básicamente así va a estar la situación igual para el norte de Australia muchísima lluvia y tormentas ventiscas nieve en Europa la semana entrante y a partir de este minuto los vientos estarán supremamente alterados así que hay que estar pendientes de esa situación de las ventiscas no los vientos huracanados tornados trombas marinas levantamiento de techos que pueden venir acompañados de granizo pueden venir acompañados de este tipo de lluvias intensas paralelamente con ello están los derrumbes que van a seguir en muchos lugares del mundo y van a ir en aumento toma muchísima fuerza en el oráculo allá cerca de Grecia Italia todo este sector de Europa en el Mediterráneo en Francia también en España se pueden producir de eslaves grandísimos de tierra esta va a ser una semana donde los trenes vuelven a ser noticia en algún lugar del mundo parece que hay un sitio donde se inunda un metro algo así o un tren que tiene que ver con el agua dice el oráculo pero va a ser noticia los trenes durante los próximos días en el planeta tierra lluvias deslaves y bueno esta vez una situación sigue al oráculo mostrando que algún tipo de colina con casas puede producirse puede derrumbarse ojalá y sea una película clima totalmente inestable tenemos problemas con el sol y esto sí son problemas muy serios porque no hay nada que hacer la inestabilidad total a nivel solar mire lo que comentábamos en unos días anteriores que ha venido pasando y algunos oyentes comparten en las redes sociales estas señales del cielo que cambian muchísimo que no son solo las luces del fenómeno ovni sino todo lo que hemos hablado de señales como la nube gigantesca que apareció en Turquía esto va a seguir pasando pero más intensamente entonces vamos a tener señales en el cielo haga de cuenta una puerta estelar una luz muy brillante estilo circular y cosas que van a subir la gente en las redes sociales pues van a seguir pasando y cada día va más en aumento la oleada del fenómeno ovni va a seguir aumentando esto ya se sale de todo contexto eeuu preside y publicó que hay 500 y pico de estudios pero es pura carreta porque hay muchísimos más están apareciendo cosas muy extrañas sobre la superficie de la tierra en las playas no solamente animales marinos que quedan desorientados por los campos magnéticos sino también por cosas que probablemente no son de este mundo tendremos señales de planetas cercanos nadie sabe si la información que nos entregan de Marte es la real o es de alguna algún desierto en la tierra pues son muy fácil no me imagino que los grandes o las grandes empresas como la NASA no van a correr el riesgo de mandar imágenes de algo que aparezca por allá bien raro y la humanidad no esté preparada lo van a manejar con muchísimo cuidado entonces pueden colocar imágenes las imágenes de la tierra son muy parecidas a las de Marte un desierto y un cambio de filtros de color y queda igual pero si se van a tener señales en Marte no precisamente por los entes oficiales sino por los astrónomos aficionados ya se darán cuenta algo está pasando que va a aumentar muchísimo en el espacio que circunda la tierra eyecciones de la masa coronal y auroras boreales en muchos lugares del mundo esto sería solo en el norte pero se podrán ver colores del cielo en el atardecer en el amanecer totalmente diferentes igual el avistamiento del cometa meteoritos el caso es que todo esto va a subir de nivel en los próximos días que es pues es muy difícil de saber saberlo pero toma mucha fuerza la posibilidad que exista realmente el planeta X que se esté acercando un cuerpo cósmico que esté alterando la gravedad de todos los planetas quiero contarle una cosa a los oyentes hay un cuentecito con el famoso cambio climático pues se van a hacer unos descubrimientos que van a poner a dudar exactamente ese cambio climático esto va a ser una especie de choque de trenes entre todo esto que está pasando en el mundo y tratar de mirar si es un cambio climático creado por los humanos o estamos hablando de algo natural lo que hemos dicho varias veces una miniera de hielo que empieza a producir cambios le aclaro a todos los oyentes para que se produzca una miniera de hielo debe producirse un final muy intenso del verano cósmico y es lo que está pasando los desprendimientos de estos bloques de estos bloques de hielo gigantesco en el polono sur el derretimiento de las cumbres muy altas de agua dulce por el aumento del calor no toda esa agua dulce a donde va al mar mucha gente no es que el mar va a aumentar de altura no sé cuántos kilómetros eso es pura y física carreta donde se derritan todos los hielos del mundo el mar total no la totalidad del mar en el mundo no va a aumentar más de un metro la gran mayoría de todo eso está flotando encima del mar porque es agua dulce el agua salada no se congela qué pasa con el agua dulce que el agua dulce va a cubrir el agua salada flota sobre el agua salada se ralentizan las corrientes oceánicas y la temperatura del planeta para el suelo y empieza a congelarse espera y verá lo que va a salir con ese tema se van a filtrar una serie de informes que probablemente ya se están recibiendo comunicaciones con algún tipo de entidad exobiológica o algún tipo de civilización y eso va a ser ese jueguito entre los que lo dicen y quienes lo niegan si va a pasar en todo el mundo pero va a ser muy interesante en los próximos días en todo ese tema a quienes les llame la atención y pasar una semana increíble va a ser una semana que va a tener muchísimo que ver con fenómenos extraños probablemente fenómenos paranormales la gente va a grabar o vídeo grabar cosas bien raras cómo va a estar el mundo el mundo empieza a tener un respiro económicamente hablando no se vaya a confiar de ello de las criptomonedas la economía parece que tuviese una inyección y empieza como a mejorarse la economía del mundo empiezan a llegar productos se empieza a movilizar una cantidad de cosas y eso puede ser un respiro pero hay que estar seguros de que no sea una falsa impresión y usted vaya a cometer la locura de hacer inversiones dejándose arrastrar por eso y después las las cosas cambien eso es un pulsar este no es un buen año para hacer inversiones hay que tener muchísimo cuidado con ello ya la economía de China de Asia comienza otra vez a estabilizarse entonces hay que estar pendientes de esa economía mirar las negociaciones mirar con cuidado las inversiones y el manejo de la plata pero vamos a tener una especie de mini abundancia con el arribo de la primavera situaciones del mundo rápidamente sigue acumulándose energía en la tierra los volcanes están en un estado de pausa pero en cualquier momento puede producirse una cadena de situaciones volcánicas acompañadas de terremotos acompañadas de otra cantidad de cosas por favor si usted vive o habita cerca de un volcán filme grave por la noche en su cámara en su teléfono celular porque puede captar cosas muy interesantes estamos al borde de una situación gravísima entre terremotos y erupciones volcánicas pero como es una semana donde la luna se está alejando está succionando toda la energía no sabemos qué puede pasar una cosa es cuando la luna se aleja y otra cuando la luna se acerca las presiones cambian situación extraña entre Rusia y Ucrania nadie sabe qué vaya a pasar realmente ahí no hay forma de identificar nada o bien Ucrania tiene un problema muy grave sobre Rusia o simplemente Rusia toma una serie de decisiones bastante destructivas sobre Ucrania que van a involucrar a toda Europa situación en el Vaticano allá está pasando el infierno dentro del Vaticano van a salir señales se cae muchísimo la iglesia y todos los tipos de iglesias que tienen que ver con este tema están cuasitico que quebrados ya la gente empieza a no comer la carreta a eso ya nadie va ya nadie le cree la gente está renunciando y como que por qué y como que no sé qué y fuera de eso pues el libro mentiras de la Biblia pues está llegando a muchísima gente que despierta a ese tipo de manipulación algo va a pasar serio en el Vaticano situación complicada a nivel social en muchísimos lugares del mundo empiezan a producirse esos episodios marchas la gente inquieta contra los gobernantes los gobernantes van a tener que saber manejar las decisiones que tome situación muy delicada para el Perú situación delicadísima para Brasil situación complicadísima en Argentina en Bolivia en Ecuador en Venezuela la gente está viviendo un verdadero drama en Venezuela y con algunas situaciones que van a pasar allá muy tenaces y se se están tratando de tapar una cantidad de escándalos de corrupción de cosas muy raras en Latinoamérica pero van a empezar a salir cosas de Colombia de Colombia no hablo y Centroamérica en problemas serios problemas para México otra vez situación que se va a presentar en Cuba no sé qué será hay una sombra grandísima en Cuba el caso es que que empiezan unos días con la gente totalmente alterada en Estados Unidos hay que tener muchísima prudencia las cosas siguen aumentando una cosa es tener un arma de fuego de defensa personal un revólver una pistola que tienen 30 40 metros de alcance otra cosa es utilizar un arma automática un fusil una ametralladora un fusil con mira telescópica que pueden producir matanzas de mucha gente o ametralladoras o todo eso hay que estar atentos en Estados Unidos pueden pasar situaciones y en otros países del mundo como China igual en Francia puede llegar a ocurrir situaciones de estas Estados Unidos tiene muchas sombras para esta semana más hacia el norte y allá cerca de Nueva York también la situación se puede complicar en la parte de tridad estatal por el clima por favor a todos mis amigos en Estados Unidos estar atentos con las alertas las alarmas del clima en los Estados Unidos hay que tener mucho cuidado con los vientos pueden llegar a producir múltiples accidentes el mundo entre un caos y el orden pero vamos a esperar a ver qué pasa usted qué haría si descubre o recibe o ve o empieza a tener algún tipo de información diferente con el mundo de otras civilizaciones que le dicen que esto va a cambiar usted estaría preparado para un cambio realmente estaría preparado para cambiar todo lo que ha conocido cambiar la historia cambiar el conocimiento que tiene cambiar sus creencias si llega una nave extraterrestre y se baja una extraterrestre igual que todos los humanos muy parecido y cuando le preguntan porque será la primera pregunta que le harán ustedes creen en Dios y cuando él diga no Dios no existe y todo eso simplemente fue ver unas situaciones de la gente que se aprovechó de otra que haría que pensaría y ahí derechito por ese lado otras cosas diferentes bueno prepárese bien estar atentos con el clima y estar atentos con las señales no se vaya a confiar de los cambios económicos por favor aproveche este año para organizar su vida económica prepárese para el 2024 le recuerdo a todos los oyentes la próxima semana el día jueves haremos el oráculo y los signos e inter signos del zodiaco nos vamos a realizar el domingo a las 9 de la noche para iniciar bien la semana por ahora hacemos un pequeñísimo break vamos pero un pequeño break y ya regresamos con los signos e inter signos del zodiaco hasta hoy y a partir de la otra semana los signos e inter signos irán el domingo a las 9 de la noche entonces dividimos el programa en dos el oráculo los días jueves y el domingo signos e inter signos y la luna de la semana así que no se vaya a ir ya regresamos retornamos con los signos e inter signos de el zodiaco bajo los auspicios de la noche de cuarto creciente hacia la noche de plenilunio en alejamiento vamos hacia la luna de la felio estará muy lejana de la tierra en los próximos días y esto tiene sus efectos dentro de la mente dentro del cuerpo será una semana de cuarto creciente bastante intensa para muchísima gente dinámica será una semana de cuarto creciente que altera sube la energía esto sumado con el inicio de la primavera días más largos noches más cortas y se siente la energía entramos a la primavera el invierno ya quedó en el pasado nativos de acuario leo semana muy ágil dinámica con muchísima fuerza feliz feliz cumpleaños se abren las puertas a nuevas alternativas para ustedes llegan muy buenas noticias se decantan muchas situaciones del pasado y empiezan a tener ese redoble de energías de ilusiones de pensamientos con una proyección diferente hacia su futuro se puede presentar algún tipo de discusiones en el hogar en el ambiente doméstico cosas que de manejar con muchísima calma que tiene más que ver donde hay infantes donde hay niños será una semana muy ágil para ustedes muy buena con muy buenos proyectos pero recuerde que las decisiones que se tomen deben ser evaluadas debe medir consecuencias evite dejarse llevar por los impulsos de un momento económicamente estable con tendencia a la alza afectivamente hablando muchísimos nativos del signo de acuario estarán estrenando amor quienes tienen pareja su relación tiende a mejorar sustancialmente una muy buena semana nativos de delfos astreo quienes cumplen años del 17 al 24 de febrero muy similar a los nativos de acuario empieza el arribo de la primavera una luna benéfica durante la próxima semana muy buenas ilusiones muy buenas alternativas hay cambios que le permiten tener una visión diferente probablemente viajes traslados o simplemente la búsqueda de un horizonte diferente muy buen momento para hacerlo temperamento agradable sin grandes altibajos en el ambiente doméstico será una semana que entra dentro de la rutina pero con tendencia al bienestar y a la mejora económicamente estable con tendencia a la alza 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 un buen momento de oportunidades por el cual usted atraviesa que vale la pena aprovechar afectivamente hablando dialogue con su pareja trate de buscar las cosas que les unen y no las situaciones que lo separan muchos nativos del signo de delfos y astreo aumenta la paternidad y la maternidad nativos de piscis virgo en el hemisferio sur semana muy dinámica con muchísimos compromisos para los piscianos muchas cosas por organizar por hacer la sugerencia del oráculo aléjese un poquito del entorno familiar del ambiente familiar que puede estar muy tenso y esto llega a afectar su sentido su norte su orientación a lo que usted realmente quiere evite las influencias de terceras personas en las decisiones que va a tomar piscis trate de mantener controlada su bondad y su don de buena gente puede llegar a ser utilizado o utilizada económicamente estable con tendencia a la estabilidad no sube no baja pero se presentan muy buenas oportunidades de crear situaciones nuevas un nuevo empleo o un nuevo reconocimiento maneje las cosas con mucha sabiduría no se deje llevar por ilusiones sea muy concreto muy concreta hacia su futuro económico afectivamente hablando se fortalecen los lazos de la pareja y esto puede ser benéfico también para su vida probablemente la emancipación de su familia vale la pena nativos de argues y de la diosa as quienes cumplen años bajo el equinoccio de la primavera entre el 17 al 24 de marzo esta semana de luna es muy fuerte para ustedes prácticamente va a ser totalmente distinta con las últimas semanas que usted ha atravesado vienen muchas cosas tiene o debe mejor enfrentar algún tipo de situaciones que no esperaba para su vida nativos de argues hay que analizar con cuidado en la medida que las cosas van a o nativos de argues se debe analizar con cuidado en la medida que las cosas van sucediendo las decisiones que se deben tomar si bien existe un ambiente un poquito fuerte cargado de energías eso también es bueno porque ayuda a reorientar canalizar tenga cuidado con los negocios el comercio las deudas los créditos ya que usted puede involucrarse en situaciones muy complicadas hacia el futuro económicamente debe ser cauto cauta analice las cosas con muchísima cabeza fría no firme papeles documentos únicamente por impulsos trata de auto controlarse evite las deudas afectivamente hablando algo de pasión algo de energía algo de dinamismo más serena más calmada su relación pareja con muy buenos proyectos y muy buenas alternativas nativos de aries libra en el hemisferio sur muy impulsivos estarán los arianos durante la siguiente semana mucha energía mucha dosis y esto tienen que manejarlo y controlarlo o terminarán en explosiones emocionales y cambios temperamentales muy marcados que pueden llegar a afectar a las personas con las que ustedes conviven aries es un buen momento para pensar para calmarse un poco mirar las diferentes opciones y son múltiples las que usted tiene probablemente esté tentado o tentada algún tipo de cambio importante en su vida debe analizarlo con mucho cuidado económicamente estable con tendencia a la alza 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 muy bien para aries muy buena proyección económica y aunque usted pueda estar atravesando por una situación algo difícil las puertas de la fortuna se abren dentro de muy poco tiempo afectivamente hablando mucha pasión mucha locura disfrútela nativos de vulcano pegaso quienes cumplen años del 17 al 23 de abril muy parecido a los nativos de aries mucha euforia mucha energía muchos deseos anhelos proyectos y muchos de ellos que se están dando que se están construyendo le van a ser benéficos sin embargo puede existir algún tipo de cambio de idea de última hora no se preocupe cambiar es de sabios económicamente estable con tendencia a la alza muy buenos proyectos en camino que usted puede aprovechar afectivamente hablando mucha pasión mucha locura mucha lujuria disfrute los próximos días nativos del verano comienza a dar señales el verano no llega la primavera empiezan los días a ser más largos y empieza ese estímulo de energía característico de la época nativos de tauro escorpión semana ágil dinámica los taurinos reciben esta energía y empiezan como a dosificarse a mirar opciones a mirar alternativas temperamento fuerte un poquito irritables y se vuelven y tienen tendencia a la organización a la dirección que pueden llegar a la soberbia muy bien para los nativos de tauro esta es una semana con esta noche de cuarto creciente inicio de la primavera abundancia la llamada de la naturaleza pues entusiasma muchísimo su mente su instinto y esto le hace ver alternativas distintas pero para los nativos de tauro evite caer en las confrontaciones tenga un poquito de tolerancia no se deje llevar rápidamente por los apasionamientos tenga algo de control algo de calma o de lo contrario puede tomar decisiones muy impulsivas y cambiar el buen destino que aparece en su futuro maneje su temperamento tauro los próximos días es muy importante económicamente estable con una muy buena proyección con una serie de cambios también y con una serie de opciones evalúe cuál le conviene pero trate de mantenerse en una sola situación ya que tiene la suerte para crecer avanzar puede que algunos nativos de tauro vengan de una situación económica estrecha difícil pero se abren las puertas para algo positivo afectivamente hablando muy quieta demasiado quieta la relación pareja los nativos de tauro más concentrados en otro tipo de actividades pero no olvide a su pareja si lo hace después la indiferencia puede causarle daño nativos de apus o fiucu quienes cumplen años del 18 al 24 de mayo muy buena energía muchos cambios mucha tendencia con lo que hace la naturaleza en esta época ustedes son el ave del paraíso sienten esos deseos de emanciparse de cambiar de migrar y ahora que es tan fácil y de pronto hay tantas alternativas para viajar para buscar nuevos horizontes pues la sugerencia al oráculo es que siga sus instintos puede que le vaya muy bien y tiene muy buenas excelentes oportunidades siempre existe el costo-beneficio de una situación puede tener que renunciar a algo para obtener algo económicamente se abren las puertas tienen muy buenas opciones en este momento para la gente que quiere aprovechar pues prácticamente todos los países del mundo abren las fronteras hay trabajo hay opciones hay alternativas y esto también le puede brindar a usted esa proyección para que migre cambie o busque nuevos horizontes efectivamente hablando una semana muy estática muy tranquila sin grandes altibajos en su relación pareja con una tendencia más hacia la rutina nativos de géminis sagitario empieza a moverse los nativos de géminis y ese brillo llega a la época de la luz que les agrada tanto ya se acabó la época invernal que los deprime ahora comenzamos a tener un nuevo géminis lleno de energía seguro de sí mismo con una cantidad de proyectos se levanta el geminiano se empodera de su vida y eso es un volcán que empieza a cambiar muchas cosas tiene muy buen momento nativo de géminis aproveche lo al máximo le iría muy bien en un trabajo independiente no es que como empleado le vaya mal lo que pasa que géminis tiene ese sentido de libertad quiere actuar quiere hacer sus cosas y difícilmente acepta limitaciones por eso este es un buen momento para que piensen algo independiente se proyecte mide alternativas de aquí hasta agosto cuando llegue el otoño pues podría tener alguna idea que le beneficie es una sugerencia al oráculo pero por lo demás es una semana benéfica económicamente estable con tendencia a la alza muy buenos proyectos mucha lucidez mental muchísima claridad hacia el futuro ya las sombras invernales desaparecieron ya efectivamente hablando el amor que mueve tantas cosas pues está palpitando en el corazón de los géminis y será una semana de ilusiones y de mucho crecimiento nativos de draco a etoc quienes cumplen años bajo el solsticio del verano del 19 al 25 de junio draco no hay muchos cambios de acuerdo con la semana anterior el movimiento solar hasta ahora comienza ustedes siguen la misma tónica de crecimiento lento pero con pasos muy seguros con muy buenas opciones con mucho reconocimiento con mucho avance se abren las puertas no se limite no le de miedo el cambio nativos de draco proyecte hacia el futuro algo muy importante lo único que el tiempo no perdona es lo que a tiempo no se hace usted tiene una serie de compromisos que debe cumplir mire los requerimientos en su entorno tanto en el ambiente doméstico como en el ambiente laboral no posponga compromisos ni responsabilidades draco vienen buenas cosas para su vida este año económicamente estable con tendencia a la alza ya efectivamente hablando no cambia mucho el oráculo de la semana anterior a esta trate de alimentar esa llama del amor no permita que se apague cáncer capricornio tiene una semana de muchísima fuerza antes de que se presente la mutación a la cual ustedes siempre ingresan durante el año y se presentará una serie de alternativas que tiene que saber manejar debe saber manejar entre la oferta y la demanda usted tiene grandes capacidades muchísimas pero no permita que alguien aproveche esas capacidades para su beneficio trate de luchar por sus ideales seguir lo que usted siente seguir lo que usted quiere pero una sugerencia para los nativos de cáncer la semana entrante sería muy prudente que se haga una separación total del ambiente familiar y su vida personal no siga mezclando esas dos situaciones porque puede ser un freno para lo que usted quiere tampoco trate de imponer sus conceptos mediante alteración incomodidad soberbia confrontaciones o enfrentamientos domésticos porque la situación se le complica usted necesita mucha lucidez bien en buenas cosas siga como va mire ese constructo pero no vaya a permitir que se aproveche de usted económicamente estable con tendencia a la alza el pasado económico vuelve a su vida aproveche pues si usted es una persona que dejó puertas abiertas y lo necesita no la necesitan pues ahora hágalo a nivel de empresa le iría muy bien efectivamente hablando mucho placer mucha locura disfrútela nativos del final del verano lira unucal hay en el hemisferio sur dirá la paciencia siempre da frutos y empieza usted con el arribo de la primavera donde hay tantísima abundancia donde se empieza a sentir ese renacer usted también empieza a escalar muy buenas cosas la situación mejora radicalmente ya ve la luz al final del túnel después de haber vivido situaciones complicadas dependerá de sus decisiones obviamente pero tiene un muy buen proyecto que vale la pena que cumpla usted tiene todo el poder para transformar su vida como quiera en este momento tiene las oportunidades las alternativas sólo es un poquito de empeño de parte suya y logrará empezar a conquistar y reconquistar esa sensación de bienestar que siempre la acompaña maneje las cosas nativos del ira y unucal hay no se vaya a complicar la vida con episodios temperamentales sea muy cuidadoso con lo que dice a quien se lo dice económicamente estable con tendencia a la alza estamos en la noche de cuarto creciente del inicio de la primavera todo sube exponencialmente ya efectivamente hablando exactamente lo mismo también suben las emociones también suben los apegos disfrute de su relación pareja bien que si vale la pena nativos del otoño leo acuario en el hemisferio sur aquí es donde los leones empiezan a sentir esa otra fuerza y ese otro dinamismo ya quedó atrás una cantidad de sensaciones emotivas ahora se enfrentan con la realidad y debe tener el poder de los leones y las leonas todo lo que usted le rodea va a tener que tener un filtro muy pero muy perfecto para saber quién es leal y con quién cuenta leo usted en este momento está en el centro y está brillando pero recuerde que al mismo tiempo va a traer enemigos va a traer envidias va a traer incomodidad así que es importante que trate de mantener el equilibrio tanto en el ambiente doméstico como en su ambiente laboral y en su vida social una sugerencia leo trate de separar igual que los nativos de cáncer igual que los nativos de tauro otros nativos que tienen lazos familiares muy cerrados trate de separar la familia de su vida de lo contrario se puede terminar convirtiéndose en un lastre usted es quien maneja su vida y sus decisiones en pos única y exclusivamente de su bienestar pero si usted renuncia a su bienestar por ayudar a terceras personas pues termina perdiendo de eso debe ser muy claro los próximos días con ese tema no se preste para asumir responsabilidades que no le competen y no le pertenecen eso puede cambiar muchísimas cosas del rumbo de todo este año económicamente está estable con un muy buen proyecto con muy buenas energías a su favor que vale la pena que espere un poquitico que mire el momento exacto para actuar como los leones y ahí sí lo haga afectivamente hablando esta es una sugerencia del oráculo para nativos de leo tenga cuidado con lo que desea leo afectivamente hablando porque puede que se le convierta en realidad y el asunto está en que usted realmente esté seguro o segura que eso es lo que quiere mucho fuego ahí en los nativos de leo durante esta temporada del comienzo de la primavera nativos de astreo delfos quienes cumplen años del 19 al 27 de agosto los hijos del viento muy similar con los nativos de leo astreo ahora las alas usted tiene el poder para volar pero debe ser muy cuidadoso en las decisiones que toma debe tener muchísima calma debe tener muchísima visión y no se deje influenciar por terceras personas de lo contrario usted puede tomar vientos equivocados y llegar a tener situaciones donde debe volver al pasado para restaurar lo que no queda bien si pierde su norte nativos de astreo pues que toca hacer volver atrás para buscar el sendero y volver a empezar no permitan las influencias de terceras personas y las decisiones que tome evalúelas con muchísima certeza económicamente estable no sube no baja esta es una semana para ustedes para pensar reflexionar meditar jugar un poquito de ajedrez con la economía saber cuál es el momento oportuno para actuar cuál no mide sus compromisos sus acreencias usted tiene muy buena suerte no la vaya a dañar por un impulso efectivamente hablando atraviesan por una temporada de armonía disfrute muchos nativos de astreo y de delfos aumenta su maternidad y su paternidad probablemente esto es la consecuencia de la época decembrina nativos de virgo piscis en el hemisferio sur muy dinámica la semana por nativos de virgo con muchísimas cosas por hacer por actuar por conseguir por arreglar por organizar debe manejar su temperamento nativos de virgo el arribo de la primavera ustedes son del otro extremo del otoño todo esto le hace sentir ese poderío característico de los nativos de virgo maneje su temperamento evita de las confrontaciones trate de mantener el equilibrio cierta armonía y todo le va a salir muy bien de lo contrario si se deja llevar por explosiones emocionales pues va a tener una semana medio harta con días que cambian con insatisfacción con molestia con incomodidad si va a hacer reclamos trate de hacerlos en un ambiente más tranquilo económicamente estable con tendencia a la alza afectivamente hablando muy quieta su relación pareja durante los próximos días eviten los conflictos y evite los celos nativos de virgo nativos de la diosa as y de arries quienes cumplen años del 19 al 27 de septiembre muy parecido a los nativos de virgo es un manejo emocional ustedes están en el otro extremo del zodíaco y estas energías entran un poquito cruzadas durante los próximos días de cuarto creciente puede tener bastantes actitudes subidas de tono algo de mal genio algo de irritabilidad de incomodidad y de fastidio puede desquitarse con las personas que están más cerca maneje con cuidado sus estadios emocionales ya que puede llegar a tener algún tipo de alteración en su salud probablemente del sistema digestivo económicamente estable no sube no baja afectivamente hablando muy quieta su relación pareja nativos de libra aries en el hemisferio sur libra no va a cambiar muchísimo esta semana usted tiene una cantidad de cosas en su cabeza organización visión proyección emancipación libertad y cuando entra en ese estado emocional pues tiene ese chip donde no acepta nada pero quiere todo libra va a ser una semana muy ágil muy dinámica para ustedes temperamento un poquito fuerte algo de tendencia al mal genio a la incomodidad y por ende a la soberbia maneje muy claro eso con la gente que le rodea ya que puede generar discusiones conflictos de manera innecesaria libra la paciencia es una virtud que debe aprovechar y debe frecuentar no se llevar por los temas y mantenga un poco de control recuerde el número seis le puede ayudar muchísimo en los próximos días económicamente estable no sube no baja pero usted está en un periodo de organización de replantear y puede que sus excelentes ideas se lleven a cabo y esto le permite un crecimiento económico más hacia la mitad del año afectivamente hablando pues el oráculo solo le sugiere que siga lo que le dice su corazón nativos de pegaso vulcano quienes cumplan años del 19 al 26 de octubre muy parecido a los nativos de libra muy parcos durante toda la semana muy radicales concentrados en el mundo no existe solamente ustedes su proyecto sus ilusiones su pensamiento se auguran muy buenos viajes muy buenos proyectos en el exterior algún tipo de cosas o de señales vienen desde lejos vale la pena que escuche trate de bajarle un poquito la soberbia nativos de pegaso y vulcano y sea más tolerante con la gente que le rodea no presione demasiado a las personas que usted necesita de lo contrario puede entrar en una etapa de hostilidad y probablemente se incomode muchísimo económicamente estable pero podría estar muchísimo mejor trate de mirar en qué se está fallando afectivamente hablando la sugerencia del oráculo diálogo con su pareja aclare las situaciones evite los conflictos y las confrontaciones nativos del invierno quedó el invierno lejísimos no ya se quedó allá en el último rinconcito nativos de escorpión tauro llegó la primavera para ustedes que hacen los nativos de escorpión durante esta temporada pues se refugian no es que les agrade demasiado la intensidad de la cantidad de cosas que empiezan a aparecer con la primavera entonces vamos a tener a los nativos de escorpión calmados serenos por allá escondiditos escondiditas laborando trabajando creando construyendo por favor no vaya a ir a buscarlos y trate de manejar a los escorpiones con un poquito de guantes de seda están en una temporada donde se alejan del mundo no quieren que nadie los moleste no quiere que nadie les friegue la vida así que van a estar muy prestos para las discusiones las explosiones el ambiente alterado nativos de escorpión sigan como están allá concentrados en lo suyo manejen toda su historia y relájese económicamente les va muy bien precisamente porque se dedican muchísimo a su labor a su trabajo a su constructo y esto pues repercute obviamente en su economía ya efectivamente hablando pues mucha mucha pasión mucha locura lo que llegue a las tenazas de los nativos de escorpión lo van a atrapar y son supremamente territoriales y posesivos en todos los próximos días pues escorpión estará muy pendiente de su pareja ataque de celos de algo de posesividad y muchísima pasión nativos de ofioco apos quienes cumplen son años del 19 26 de noviembre muy similar a los nativos de escorpión o fiucu que pertenece a la serpiente muy concentrado en lo suyo muy dedicado a lo suyo se aleja del tumulto y esto empieza a permitirle una creación mayor una mayor concentración pero muy territorialista entonces los nativos de ofioco tienen una visión distinta manejan mejor sus emociones algunos de ellos aceptan un poquito la sumisión algo que deben cambiar pero en sí será una semana más de construcción de energías de proyectos y de reiniciación económicamente estable con tendencia alza afectivamente hablando pues algunas parejas nativas de ofioco estarán dándole fina su relación pareja y otros estarán en un estado de pausa o de calma nativos de sagitario géminis en el hemisferio sur no hay muchos cambios entre la semana anterior y esta pero nativos de sagitario algo de calma algo de tranquilidad algo para pensar para analizar dedíquese a arreglar una cantidad de documentos una cantidad de papeles a organizar sea muy prudente nativos de sagitario en este momento empieza a abrirse una puerta grandísima para ustedes tienen todo el poder deben saber actuar recurra a la sabiduría corte con muchos lazos del pasado el pasado puede tener anclas que después se convierten en un problema trate de pensar nativos de sagitario cuáles son las montañas lejos donde usted puede llegar a ascender y puede estar más tranquilo más tranquila más sereno no es subir es simplemente buscar la calma la tranquilidad así como lo hacen todos los sagitario buscan se alejan buscan las montañas los lugares donde puedan estar tranquilos es muy buena temporada para nativos de sagitario que en manejar las cosas con serenidad económicamente estable pero tenga cuidado porque puede hacer malas inversiones puede equivocarse hay que pensarlo con mucha sutileza qué es lo que va a hacer sugerencias del oráculo tenga mucho cuidado con los lazos de el pasado afectivamente hablando como las libélulas abra sus alas huele diviértase viva disfrute pero trate de ser discreto o discreta eso es importante nativos de aetoc draco quienes cumplen años del 18 al 26 de diciembre en el solsticio del invierno una semana para manejar sus emociones su temperamento nos deje llevar por la depresión la tristeza durante la época primaveral puede que lleguen a su vida una serie de recuerdos del pasado una serie de marcas de esta época que pueden llegar a quitarle la tranquilidad pero eso es un pasado que hay que olvidar hay toc mire las cosas buenas que usted tiene y trate de aumentarlas es un buen proyecto si realmente se lo propone aléjese un poquito del mundo para que tenga la capacidad de meditar reflexionar y analizar desde lejos no caiga en el torbellino de la vida cotidiana económicamente estable con tendencia a la alza afectivamente hablando trata de dialogar con su pareja aclare las situaciones y mantenga la calma nativos de capricornio cáncer un poco de temperamento fuerte para nativos de capricornio durante esta temporada empieza la primavera ustedes empiezan a competir empiezan a hacer quieren llegar primero quieren levantarse quieren acelerar todo lo que hacen y esto les lleva a tener mucho ímpetu y a ser muy desafiantes capricornio cálmense un poquito le les recuerdo está la cabra montes o la cabra que lucha por subir las altas montañas que se trepa por todo lado que busca que recursivo recursiva recordemos que capricornio y aries tienen cosas muy en común que es el macho cabrío y ese poder y tenemos la cabra doméstica que es la cabrita lechera doméstica que son algunos nativos de capricornio que llevan una vida muy serena muy tranquila muy doméstica también el oráculo va para los nativos de capricornio que les gusta subir las grandes montañas controles sus emociones ya que pueden estar subidas de tono y entrar en conflictos muy rápido su temperamento puede variar económicamente estable no sube no baja afectivamente hablando maneja las cosas con su relación pareja analice costo-beneficio capricornio haga siempre un balance que logrado construir que tengo hacia donde voy y sobre ello toma decisiones nativos de un local high lira quienes cumplen años del 15 al 23 de enero ya quedó muy lejos hasta el año entrante pues una semana muy parecida a la semana anterior después de su cumpleaños no cambian muchas cosas no hay una variación inmediata será una semana ágil todavía con la sensación de su cumpleaños mirando opciones mirando alternativas tiene muy buenos constructos y sin duda será una semana de beneficios por la noche de cuarto creciente económicamente estable con tendencia a la alza y afectivamente hablando su relación pareja se encuentra en una pausa trate de reactivar las emociones y las pasiones pero no imponga absolutamente nada pues bien el oráculo del fin de semana con la noche de cuarto creciente hacia el plenilunio como de costumbre el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos no sirve antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes los amamos muchísimo de verdad que sí les enviamos un abrazo francés un beso azul a dormir a descansar a entrar al mundo de los sueños así que un abrazo gigantesco nos vemos chao un abrazo gigantesco nos vemos chao y un abrazo gigantesco nos vemos chao